Y a aquellos economistas de la oposición que en el último mes y medio, hoy me contaba, les voy a contar una intimidad, hoy un funcionario del fondo, en un Zoom que tuvimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían no les den nada, pídanle todo. La Argentina tiene que pasarla mal ahora, exíjanle al máximo. Esto tiene que estallar, llegó a decir uno. Me lo contaba un funcionario del fondo, que además me decía sorprendido qué poco patriotas tus colegas de la oposición. Casi con una mirada como de sorpresa frente a la idea de que por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal. Nosotros nunca, nunca, ni por una elección, ni por la discusión de una idea, vamos a pensar en hacerle daño a la Argentina porque creemos en construir. Y nuestro camino, como muestran estas 6.500 obras en marcha, tiene que ser la de construir.